Las marcas y los minoristas en todo el mundo deben hacer más en términos de sostenibilidad. Con nuevos compromisos y ambiciosos objetivos de sostenibilidad para sus operaciones, el U.S. Caron Trust Protocol también está comprometido a hacer su parte. Nuestros cultivadores han acordado nuevos objetivos de sostenibilidad más rigurosos y medibles, alineados con los de la ONU. Ahora cultivamos parte del algodón más eficiente en cuanto al uso del agua. De hecho, dos tercios del algodón estadounidense se cultivan sin ningún tipo de riego. Pero sabemos que se puede hacer más. Por eso los cultivadores del Trust Protocol reducirán su consumo de agua en un 18% en los próximos 5 años. Somos los únicos cultivadores de algodón del mundo que han acordado cumplir objetivos de sostenibilidad medibles y verificados por terceros, lo que significa un consumo y una producción más responsables. En cuanto al cambio climático, nos comprometimos a reducir nuestro consumo de energía, mejorar los niveles de carbono del suelo y, aún más importante, planeamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras granjas de un 39% durante los próximos 5 años. Nuestro compromiso les ayudará a todos, incluidos nuestros socios de marcas y minoristas, a evaluar y documentar mejor sus progresos hacia un algodón más sostenible y a hacer del mundo un lugar mejor, porque esa es una promesa que también podemos respaldar. Es nuestro nuevo compromiso para un nuevo día. Confía en un futuro con algodón más inteligente.